Bien, lo que voy a tratar, lo que te voy a exponer es cómo, como dice el título de la diapositiva, cómo el pensamiento basado en riesgo influye en la compra de seguros. Yo soy corredor de seguros. Esto significa que en las relaciones entre clientes y aseguradoras, mi posición es la de representar al asegurado frente a la aseguradora y ayudarle a tomar la mejor decisión posible y hacer la mejor compra. Es decir, básicamente soy el comprador experto a la hora de contratar seguros para los clientes. Desde hace unos años utilizo la gerencia de riesgos para un mejor análisis, un análisis, una gerencia de riesgos y gestión de riesgos asegurables para una gestión, una mejor compra. Entre otras cosas, paralelamente he estado estudiando cómo funciona, cómo es el comportamiento del cliente final a la hora de comprar seguros. Y bueno, gracias a las teorías prospectivas de Kahneman, junto con un compañero, Sergi Simón, de sergisimón.com, del blog del riesgo, hemos ideado unos modelos. Inicialmente estaban muy enfocados para el sesgo y mejorar la venta de seguros de cara a la aseguradora, pero desde la perspectiva de gerencia de riesgos y cómo está enfocado este webinar también con la gerencia de riesgos para las empresas que compran seguros, cómo deben tener en cuenta este tipo de sesgos para mejorar la compra. Y al final de la conferencia, bueno, pues comentaré cómo está esto relacionado con la gerencia de riesgos. Bien, pues comenzamos. Bien, la primera diapositiva que os quiero mostrar es el de una mujer. Es muy rápidamente, todo el mundo se habrá dado cuenta, se está viendo una imagen de una mujer, está muy enfadada, todo el mundo lo ha reconocido sin darse cuenta y sin pasarse a pensar cómo son sus rasgos faciales. Sabemos que tiene la mirada un poco, los ojos ceño fruncido, la mirada enfadada. La siguiente diapositiva, bueno, tenemos una suma, 17 por 34. Aquí no reconocemos tan fácilmente el resultado de esta imagen. Realmente, si pudiésemos analizar con la cámara web y con tiempo cada uno de nosotros, probablemente se nos estén dilatando las pupilas, se esté acelerando un poquito el pulso, porque estamos haciendo un esfuerzo cognitivo para hacer esta multiplicación. Bueno, para no aumentar, para no aumentarlo, el resultado es 578. Esto, a ver, bien, esto, esto que hemos visto, era un poco para que tuvieseis un poco el ejemplo de dos sistemas. Son dos sistemas que realmente no están mentalmente, físicamente no están divididos, pero sí que son dos sistemas de pensamiento. Se nos reconoce como sistema 1 o sistema 2. El sistema 1, que es el que nos permitía muy rápidamente reconocer el enfado de esta mujer, es un sistema rápido, es automático, es intuitivo, es muy impulsivo, nos ha permitido acceder a esa información sin esfuerzo, comete errores, es emocional y aprende muy lentamente. Y el segundo sistema, el que hemos accionado cuando hemos querido hacer la multiplicación, bueno, pues es un sistema que requiere esfuerzo cognitivo, se tiene que hacer voluntariamente, es más pausado, es lento, necesita reflexión, sin embargo es más flexible y es más neutral. No tiene este tipo de sesgos. Entonces, el sistema 1, para poner un ejemplo, es el que nos permite acceder a la información de esta mujer, muy rápidamente, a su estado de ánimo. Es el sistema en el que vemos esta suma y aquí sí directamente se nos dispara la cabeza y decimos 2 más 2, 4. Es el sistema que utilizamos cuando estamos viendo una imagen y vemos claramente que este girasol está muy cerca y que hay otros que están muy lejos. No debemos analizar, no debemos medir la distancia. Es el sistema que cuando conducimos por una, si sois conductores expertos, cuando conduces por una carretera lenta, o sea, por una carretera que no vas muy, vas lentamente, no vas muy deprisa y es una carretera tranquila, disfrutas de la conducción porque no tienes que estar muy centrado. Y luego tenemos este otro sistema 2 que hemos ilustrado aquí con esta tortuga, que parece que va muy rápido, pero es lenta. Es el que tenemos que activar para hacer la multiplicación 17 por 34 frente al 2 más 2. Aquí hay que pensar. Es la que tenemos que utilizar cuando conducimos en una zona muy complicada y tenemos que aparcar en un sitio muy estrecho en el que hoy tenemos que centrarnos, a veces hay que bajar el volumen, hay que quitar el sonido para poder concentrarnos y hacer bien lo que tenemos que hacer. Es el sistema en el que cuando tenemos que comprar electrodomésticos o cualquier tipo de compra que tenemos que hacer nos hace centrarnos, reflexionar y analizar las ventajas y las desventajas de cada uno de los productos. Dos asuntos que antes he pasado por alto pero que ahora quiero marcar. Es que el sistema 1, el rápido, es el que funciona sin esfuerzo pero a la vez comete errores. Y el sistema 2 es un sistema que requiere esfuerzo. Esto significa que nuestra mente a veces toma el camino más rápido, responde a heurísticas y elige el sistema 1 frente al sistema 2. Elige el no hacer un esfuerzo frente a hacerlo cognitivamente. Este tipo de sistemas es lo que se ha utilizado tradicionalmente en el marketing y en la comunicación. Las empresas de comunicación y de marketing y de publicidad lo llevan utilizando muchísimos años, apelando a nuestras decisiones intuitivas. Robert Cialdini, que fue un impulsor en el marketing y en establecer unos grandes principios de persuasión, bueno, lo sintetizó. Entonces voy a utilizar, os voy a comentar algunos muy básicos, supongo que algunos los conoceréis. Uno de ellos es el principio de autoridad y es el que activa el sistema 1 cuando uno si va por la calle y se encuentra un policía vestido con este uniforme y dice, apártese por favor a la derecha, uno se aparta sin cuestionarlo. Sin embargo, cuando es un ciudadano normal, pues uno se pregunta, ¿y por qué me debo yo apartar? O cuando un médico nos dice, este es el tratamiento que usted debe tomar, no lo cuestionamos, porque es un principio de autoridad. Está activando muy rápidamente el sistema 1. Es el mismo sistema que se utiliza en prueba social y ahora que el marketing online está tan de moda, pues el que hace que cuando elegimos una actividad o un hotel en TripAdvisor, pues demos mucha importancia a las opiniones de otra gente que ha escrito. O cuando compramos un libro o un artículo en Amazon. Yo personalmente muchas veces cuando tengo que comprar algo, una cámara web o cualquier asunto que se me ha averiado, no analizo todos los detalles, directamente, oye, ¿cuáles son los más vendidos? Relación calidad-precio y tomas una decisión muy rápida. Todos lo hacemos y el marketing lo utiliza. Y es el que se utiliza en ventas con las típicas ofertas de límites 48 horas, últimas unidades, en el que uno llega a casa y dice, bueno, ¿por qué he comprado esto? Cuando realmente ha sido una decisión totalmente espontánea, intuitiva y casi sin reflexión. Bueno, además, está la aprobación, está la coherencia, la escasez, el poder del gratis, el efecto halo, el que hace que grandes actores famosos anuncien artículos, artículos, la reciprocidad, la simpatía, bueno, son grandes impulsores de estos pensamientos intuitivos. Bien, una vez que hemos comentado esto, me quiero centrar en los sesgos y en las heurísticas que se dan en el cálculo de probabilidades y valoraciones. Esto, todo está basado en las ideas de Daniel Kahneman y Amos Tversky, que en los años 70, bueno, incluso con esa teoría, es un psicólogo que ganó un premio Nobel en economía por detectar y aislar un limitado número de principios que reducían la valoración de asignar probabilidades y predecir valores. Y es un poco lo que nos ha, lo que ha, ahora, puesto de moda, puesto el behavioral purchasing y todo este tipo de economía ligada al comportamiento y a la psicología. Esto es un ejercicio muy sencillo, probablemente algunos ya lo conocen, si no lo conocen es bastante interesante. Es un experimento universitario. Decían que un bate y una pelota cuestan un dólar con diez. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Si algunos ya lo han visto, probablemente conozcan la respuesta. Y lo normal es que, bueno, todos hayan pensado que son diez céntimos, perdón, diez centavos de dólar. El resultado son cinco céntimos. Yo ahora mismo lo sé, porque ya lo he hecho varias veces, pero inicialmente me costó bastante, incluso tuve que escribir una ecuación muy sencilla en un papel para darme cuenta que realmente son cinco centavos. No es un error de cálculo, simplemente se está disparando mentalmente. Nuestro cálculo, igual que haríamos un dos más dos y tenemos un cuatro, pues aquí estamos calculando cinco céntimos cuando realmente, de perdón, diez céntimos cuando realmente son cinco. Estamos haciendo pensamiento bajo incertidumbre. Estamos haciendo una estimación de algo que no conocemos todos los datos, pero si conocemos algunos, entonces empezamos a cometer este tipo de sesgos. Otro ejercicio interesante es este de aquí, se conoce como la falacia de Linda. Es una, también una estimación, se hace una pregunta. Se dice que Linda tiene 31 años, está soltera, franca, brillante. Se especializó en filosofía y en su época de estudiante se preocupó de las cuestiones relacionadas con la discriminación y la justicia social. Participación también en manifestaciones antinucleares. Se dan una serie de profesiones posibles de Linda y se pide a los usuarios o asistentes, vamos, a la gente que participa en el experimento, pues que ordene, según su percepción, las probables profesiones que desarrolla Linda en la actualidad. Se dan varias y lo que ocurre generalmente es que se identifique la última de ellas en un peso bastante alto. Linda es cajera de banco y activista de un movimiento feminista. Linda es cajera de un banco, queda por debajo generalmente. Esto es debido a un sesgo en el que tenemos el estereotipo. Como Linda ha participado en temas sociales y en movimientos feministas, pensamos que hay más posibilidades de que sea feminista que que sea solamente cajera. Este es un error de estimación porque el subconjunto de cajeras de banco feministas siempre es menor que el de cajeras de banco. Sin embargo, el sesgo nos hace identificar a Linda como una cajera del banco que participa en el movimiento feminista. Y aquí ya estamos haciendo estimaciones y estamos utilizando la incertidumbre en una toma rápida de decisiones. Sesgos importantes que funcionan, igual que antes la escasez funcionaba para la compra de productos en el último momento, la accesibilidad es un sesgo muy claro de la incertidumbre. La accesibilidad, que también se llama como trampa de la memoria, lo que hace es que en función de cómo de fresco y vivo tengamos un recuerdo, pensamos que tiene más probabilidades. Y una accesibilidad lenta la reduce, por poner un ejemplo. Si hemos sido testigos de un incendio en nuestros alrededores o de varios incendios en los últimos meses, tenemos la percepción de que un incendio es mucho más probable que alguien que no lo ha visto, que puede pensar que eso es algo remoto. Ocurre también en catástrofes naturales, pues en zonas en las que tienen muchísimos más y que la gente los ha vivido, estiman más probables las posibilidades de que esto suceda. Otro de los sesgos, muy importante, y cuando hablamos del sector asegurador, es clave, es la aversión a la pérdida. Bueno, si nos hacemos varias preguntas de si apostaríamos en una apuesta justa, cara o cruz, 10 euros, o si tuviésemos muchos más beneficios que pérdidas, nuestra percepción, aunque la apuesta sea justa, cambia en función de si estamos en el primer cuadrante, es decir, en el positivo positivo en el que estamos con ganancias, o si estamos en el tercer cuadrante, en el de pérdidas. Vemos aquí que la curva de aversión al riesgo quiebra directamente en el eje de coordenadas. Y esto es porque básicamente somos más felices cuando no perdemos 10 euros que cuando ganamos 10 euros. Es decir, tener una pérdida nos hace ser mucho más infelices. Y esto es en lo que se basa el mercado asegurador. Tenemos muchas más ganas de conservar lo que tenemos que arriesgarnos a perder. Otro de los sesgos es el marco y la accesibilidad. En función de qué entorno tengamos, pues vemos las cosas de una o de determinada manera. Ahí veníamos a BC, aquí vemos 12, 13 y 14. Si alguien tiene el ojo muy rápido, yo en su momento no lo vi, pero vemos que aquí tanto la B como el 13 es exactamente el mismo símbolo. O sea, el mismo significante, distinto significado que dirían los lingüistas. Básicamente el ABC, el 12, el 13, el 14, nos está indicando las letras, o sea, el marco, el entorno A y C nos marca que estamos ante una D y el entorno 12, 14 nos marca que estamos ante un número. Y no hemos pensado, es algo automático, muy rápido. Entonces, ahora, bueno, un poco cómo y por qué el pensamiento basado en riesgo afecta a la compra de seguros y por qué toda esta teoría del risk-based thinking lo hemos encajado aquí a la compra de seguros. Bien, cuando estamos jugando a la lotería, nosotros estamos tomando una decisión bajo incertidumbre. Estamos analizando dos cosas. Por un lado, la probabilidad de ganar, es decir, cómo nos afectaría ese premio y cuántas probabilidades hay si jugamos a la lotería primitiva. En España son seis números, entre 49, creo que son unos 14 millones de probabilidades de ganar un gran premio frente a una pérdida segura. ¿Qué es la pérdida segura? La compra del billete de lotería. Si es una lotería de 1 o 2 euros o 20, bueno, pues ahí estamos haciendo nuestro pensamiento bajo incertidumbre y estamos evaluando probabilidades. Si vemos que la pérdida segura es muy pequeña y pensamos que estamos ante un negocio justo, poco dinero y bastantes probabilidades de ganar o pocas probabilidades de ganar un buen premio, pues es bastante posible que compremos la lotería. Los estadísticos directamente dicen que la lotería es el impuesto de la gente anumérica, de la gente que no hace números, pero lo cierto es que la lotería funciona y es porque estamos haciendo este tipo de estimaciones. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando compramos un seguro. Nosotros cuando compramos un seguro estamos evaluando las probabilidades de que nos toque un premio bastante feo, que es que se dé un siniestro, que nos tengamos que enfrentar a unas graves pérdidas, ya sea un incendio, una inundación, una reclamación, un incidente cibernético, cualquier tipo de cobertura que se dispare por un evento es una pérdida probable, negativa, que tenemos que afrontar. Y la pérdida segura, el billete de lotería para poder protegernos frente a esta lotería es la póliza de seguro. Por tanto, cuanto más probable posible entendamos que será un siniestro, más susceptibles somos de comprar una póliza de seguro. Es decir, podría decirse, fuera de la gestión de riesgos, que nosotros compramos seguros más, no tanto en función de la operación, sino de la tranquilidad que nos otorga esta póliza de seguros. Si nosotros vemos que no es posible que tengamos un incendio o si las inundaciones no es algo que nos afecte, pues no le daremos muchísima importancia, pero si es algo que nos preocupa es bastante posible que lo compremos. ¿Qué sesgos afectan a la compra de seguros, a la incertidumbre? Bueno, pues la representatividad. Es decir, ¿cómo evaluamos objetivamente las probabilidades de que algo suceda? La que veíamos antes, la disponibilidad. ¿Cómo nos acordamos o no? O quizá ni siquiera pensamos en un riesgo porque no somos conscientes de que ocurre, no lo conocemos. Es un cisne negro para nosotros, pero realmente a nivel de sector o a nivel de expertos se conoce que ese riesgo se puede dar. Somos vulnerables a ello. Un anclaje. Bueno, pues a la hora de comprar pólizas de seguros o a la hora de designar capitales para asegurar un determinado riesgo, podemos estar anclados a pólizas anteriores, a valoraciones, pero no a valoraciones reales que hagamos en ese momento. Estamos anclados a la aversión al riesgo, que nos puede hacer comprar mucha más cobertura de la que realmente necesitamos. O podamos comprar coberturas que directamente ni necesitamos. Un efecto marco al que nos podemos enfrentar porque estemos enfocados en un riesgo determinado y no estemos contemplando todas las circunstancias de la empresa. La sustitución de atributos. Estamos dando importancia. La sustitución de atributos es algo bastante interesante. Cuando nosotros decimos que algo es intenso, le podemos dar ese atributo de que algo, por ejemplo, algo es muy alto, cuando algo es intenso, ese atributo se puede asimilar a algo muy alto, a algo que tiene mucho sentimiento, o cuando una cobertura o una aseguradora tiene muy buena imagen, pues pensamos que es muy solvente, cuando realmente estos atributos no están directamente relacionados. Son atributos que nosotros le asignamos. O nos cometemos heurísticas y cometemos errores y sesgos de prototipos, como por ejemplo el típico prototipo que dice, pues mira, es que no compro un seguro porque es que las aseguradoras no pagan. Pues porque he tenido la experiencia de que en su momento esta cobertura no funcionó, cuando realmente es un error. Las pólizas muy bien contratadas, muy bien controladas, con profesionales expertos, suelen ser muy eficaces, si se tienen en cuenta todos los factores. Entonces, ejemplos e ideas para la reflexión, un poco aquí en un grupo, es, bueno, pues ¿por qué algunos seguros se venden o se compran solos? Los seguros de teléfonos, roturas de teléfonos. Hay gente que compra, es muy fácil comprar seguros de coberturas de un iPhone, por ejemplo. Pues ¿por qué? Pues porque a todos se nos ha caído en un momento de nuestra vida un teléfono móvil al suelo y hemos sentido muy mala sensación cuando se rompe la pantalla. Cuando realmente, en general, es una operación bastante antieconómica, porque estamos pagando primas de 50, 60 dólares por reparaciones que valen 100 o 150 euros, por ejemplo. Es decir, estamos pagando casi un 30 o un 40% de la prima. Los seguros de impagos de hipotecas, cuando ha habido la crisis subprime, la gente tenía muchísimo miedo, eran productos que casi no se vendían, pero se empezaron a pedir de manera masiva. O cómo se vende muy fácilmente la asistencia de viaje de gastos sanitarios en Estados Unidos, porque todo el mundo está muy concienciado y a través de televisión y a través de los medios de comunicación sabe que en Estados Unidos los gastos sanitarios son muy caros. Cuando realmente, pues si la gente viaja a otro tipo de países, viaja a Hong Kong o a otros países, a veces ni se lo plantean, pues porque no tienen la accesibilidad muy rápida. Las experiencias ocurridas con Campofrío en Burgos. Campofrío es una fábrica de embutidos en España que tuvo un siniestro muy, muy grande hace ya dos o tres años y, bueno, pues lo que hizo fue disparó la compra de coberturas bastante de lucro cesante, de pérdida de beneficios. Y como este siniestro, lo que hizo es que otros proveedores primarios de Campofrío cercanos se interesasen por las coberturas y por tener bien aseguradas sus instalaciones, cuando en otro momento, al no tener noticias, al no pensar en ello, pues reflexionaron. Otro asunto interesante de cómo afecta la percepción, PJ aquí es protección jurídica, en Estados Unidos una aseguradora hizo un experimento bastante interesante. Ofreció su seguro de automóviles con la cobertura de protección jurídica, daños jurídicos, de reclamación judicial amplia, la incluía en la póliza y existía la posibilidad de eliminar esa cobertura con un descuento en la prima y el mismo seguro en otro estado era sin esa cobertura y el cliente debía pagar esa cobertura para tener acceso. Es decir, era la misma cobertura, pero en un estado se vendía como un extra a pagar y en otro como un descuento. Bueno, pues donde estaba incluida por la versión a la pérdida de oye, yo no quiero perder esta cobertura tan interesante, tenía mucha más penetración donde ya estaba incluida. Y otro asunto muy interesante y que quiero dejar para reflexionar es que las ideas en general cuando se habla de riesgo se toman siempre en marcos limitados. Es decir, podemos tener mucha aversión a la pérdida y tener mucho interés y ser muy precavidos cuando compramos nuestro teléfono, pero, por ejemplo, pues mandar a uno de nuestros empleados a una zona de conflictos en una cobertura de terrorismo, por ejemplo. Es decir, este tipo de marcos limitados es algo muy interesante porque generalmente no somos coherentes en la estrategia frente al riesgo a no ser que lo hagamos de una manera ordenada. Entonces, visto que nuestro sistema 1 se dispara muy rápido cuando hablamos de la incertidumbre, cuando estamos hablando de la compra de seguros para nuestra empresa tengo un decálogo de mis recomendaciones de la que mi experiencia me ha dado con los clientes de cuestiones que hay que tener en cuenta a nivel general para que se haga una compra bastante interesante. Lo primero es conocer a la empresa y cuando hablo de conocer a la empresa hablo de la tolerancia y del apetito hacia el riesgo. La tolerancia hacia el riesgo se verá en el curso de gerencia de riesgos. Básicamente, si hacemos un símil de un desplazamiento entre Madrid y Barcelona, era un ejemplo muy bueno que ponía el Instituto de Auditores Externos, era, si hacemos un símil de un viaje de Madrid a Barcelona en el coche, la tolerancia al riesgo de nuestro coche, básicamente, si tenemos un buen coche, un coche alemán, prácticamente, con su límite de kilómetros en 250 kilómetros, es que podríamos llegar a Barcelona en dos horas. Esto es todo el riesgo que pueda asumir nuestra empresa, nuestro vehículo o nosotros como conductores. Barcelona está a 500 kilómetros. El apetito significa que nosotros no solamente estamos viendo todo lo que podemos tolerar, es que no estamos dispuestos a arriesgarnos a tener un accidente, no estamos dispuestos a arriesgarnos a que nos pongan una multa, no estamos dispuestos a arriesgarnos a quedarnos sin gasolina. Entonces, hacemos una evaluación, evaluamos las normas de tráfico y nuestro apetito al riesgo es el que es. Tenemos un coche muy potente, tenemos bastante tolerancia, sin embargo, nosotros vamos a ir a Barcelona a 130 kilómetros por hora o 140, a 120 kilómetros por hora con una parada para descansar. Diferencia entre tolerancia y apetito. En una empresa estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta cuál es el peso de nuestro balance, cuál es nuestra facturación, cuál es nuestro fondo de maniobra, cuáles son nuestras reservas y en función de todos los riesgos que tenemos y cómo se... la relación que tienen unos y otros, qué riesgo estamos dispuestos a asumir. Dicho esto, lo importante, conocido este dato que me parece algo fundamental, que muchas empresas ni siquiera se paran a pensar en ello, contratan de una manera automática, el business as usual o el standard sin pensar en cómo es su propia empresa, la política integral, definir una política integral frente al riesgo para que haya coherencia, para que no gastemos y pongamos mucho dinero en unas coberturas normales, pero que pensamos que se va a dar con muchísima más frecuencia el siniestro y descuidemos otras mucho más críticas, como una pérdida de beneficios, como una cobertura de riesgos cibernéticos si somos una empresa 2.0 y manejamos datos muy importantes o no aseguramos correctamente todo nuestro stock. Romper el sistema 1 apelando al 2 en cuanto a precios, coberturas, es decir, olvidar básicamente todo lo heredado en general, tenerlo en cuenta pero olvidarlo y no pensar que debemos seguir una continuidad. Diferenciar entre causas y consecuencias, cuando hablamos de cobertura de seguros, es decir, tenemos un seguro de incendios pero no tenemos un seguro de incendios que nos cubra cuando hacemos una soldadura en caliente sin la medida de seguridad y tengamos presentes siempre las causas y las consecuencias porque incluso las coberturas todo riesgo y las pólizas todo riesgo funcionan siempre bajo determinadas, solamente bajo determinadas causas, algunas en todo tipo de consecuencias, una rotura de cristales pero no es importante, lo importante es tener también el foco en las causas. Romper los anclajes en primas y pólizas heredadas, averiguar por un lado los riesgos sectoriales que afectan a nuestra propia empresa, a nuestra propia actividad, a nuestro propio entorno y los transversales, los que son genéricos de cualquier tipo de empresa que nos puede facilitar por un lado la información sectorial, boletines, asociaciones y los transversales, bueno, pues los que tienen en común cualquier empresa, si una empresa hace una importación pues hay un riesgo de cadena de suministro si te dedicas al pescado y a la importación de congelados como si lo que traes son textiles de otros países, medir, medir absolutamente todo, medir stocks, medir el impacto, el siniestro máximo probable, el siniestro máximo posible, poner el foco en las coberturas y no en las pólizas y esto muy conectado con lo siguiente, algo que me encanta, que es no confundir el mapa con el territorio, es decir, el territorio son los riesgos y el mapa son los seguros, si tenemos un riesgo de incendio o de inundación no pensemos que por tener un seguro de inundación vamos a estar totalmente protegidos siempre frente a la inundación, pensemos en los riesgos y no en los seguros, que es algo que ocurre generalmente cuando se delegan los riesgos en las instituciones aseguradoras, pensamos que por tener una póliza de seguros contratada pues nos olvidamos de tomar las medidas correctoras, las medidas preventivas y bueno, pues es algo a tener muy en cuenta y la que he dejado un poco para el final y sobre todo y muy relacionado con este webinar que nos puede ayudar en todo, es una gerencia de riesgos y gestión de riesgos muy activa, es lo que nos va a permitir eliminar todos los sesgos y todos los errores en la compra de seguros, que básicamente cuando hablamos de pymes casi la mayor herramienta y la mejor herramienta y más eficaz para paliar grandes pérdidas potenciales siempre es la póliza de seguros, el último producto que nos va a poder apalancarnos bien en cuanto a riesgos, que nos hace eliminar las emociones, mejora la cultura del riesgo de toda la empresa, siempre se basa en la mejor información disponible con lo cual no hay sesgos, va a minimizar las pérdidas, es muy activa y es iterativa, nunca se va a quedar como una foto fija, si implantamos un buen sistema va a estar controlado en todo momento y bueno, como dice la ISO y así funciona, ayuda a conseguir los objetivos de la empresa y prevenir cualquier tipo de evento no esperado que pueda por el fin a esto. Y bueno, muchas gracias, me he ceñido a los 40 minutos para dejar un ratito más para preguntas y dudas que me puedan hacer a través de la ANEL esperando las dudas. Vale, muchas gracias por tus explicaciones Sergio, esperamos ahora las preguntas de los asistentes, mientras llegan esas preguntas recordamos que el webinar está siendo grabado de modo que posteriormente lo recibirán en su correo electrónico para verlo en otro momento si así lo desean y recordamos también que la convocatoria de Master Set de ALDE se encuentra, hay una convocatoria actualmente abierta que está a punto de cerrarse y en la que quedan disponibles algunas plazas para los programas formativos sobre todo para el Master en Gestión de Riesgos que es el que nos encaja con la temática del webinar de hoy. Por aquí Angélica nos traslada la siguiente pregunta Angélica Guadalupe ¿Cómo hacer una estrategia de seguros? Yo en lo personal tengo tres debidas y considero que los tengo más como gasto uno es en una tienda el segundo en una empresa donde trabaja y el tercero da prima de supervivencia cada cinco años pero está en dólares y le ha subido un 70% su coste por la variación del dólar. Bueno, nos traslada esa pregunta Angélica Guadalupe. Angélica, bien, bueno, este es un asunto más dedicado a riesgos personales implementar un sistema de gestión de riesgos para la compra de seguros quizá es como se diría es casi matar moscas a cañonazos a nivel personal bueno, pues mi experiencia como corredor para temas de vida personal básicamente es evaluar en cuanto a seguros de vida evaluar las necesidades que podríamos tener tanto nosotros como los herederos ante un siniestro el mayor siniestro posible es decir el fallecimiento pensar en coberturas como la invalidez total o permanente es decir si dejamos de poder desarrollar toda nuestra profesión o cualquier tipo de profesión y ahí llegamos a un capital sabemos que nosotros necesitamos 500.000 euros un millón de euros cuando hay ante un siniestro total a partir de ahí mi recomendación es una única cobertura que cubra todos estos inconvenientes y no tenerlo distribuido entre diferentes pólizas Perfecto Betsaida nos pregunta ¿la gestión del riesgo en los seguros la están haciendo por tipo de producto o de manera global? Bien las aseguradoras aquí en España lo que utilizan ahora están haciendo solvencia 2 y básicamente lo que están haciendo es bueno hacer unos lo que se podría llamar unos test de estrés en el que ellos contemplan que se dan todas sus circunstancias más las circunstancias más difíciles para tener que hacer frente a sus pagos y a partir de ahí pues hacen sus provisiones esto lo hacen por ramos y por nivel de aseguradora a nivel de empresa lo que hay que tener es una visión global a nivel de empresa como comprador de seguros un distribuidor un concesionario o una fábrica tiene que conocer su apetito al riesgo tiene que conocer cuáles son las pérdidas máximas posibles tiene que conocer cuál es el siniestro máximo y qué capacidad tiene y a partir de ahí una vez que conoce esos datos en función de la probabilidad de que le ocurra uno u otro siniestro debe contratar su panel de seguros tiene que verlo yo pienso siempre que el asunto es global tiene que evaluar toda la política de riesgos como una perfecto Mario Alberto pregunta que cómo visualizas a la generación y millennial en el tema de adquisición de seguros bueno pues creo que creo que que hay una menor hay dos hay dos asuntos importantes el sector asegurador nunca ha sido atractivo para la gente más joven porque entre otras cosas la juventud es eso es falta de experiencia no hay percepción del riesgo somos mucho más cuando somos jóvenes somos tenemos mucha más tenemos menos aversión al riesgo y bueno pues somos capaces de hacer cualquier cosa sin tener ningún tipo de preocupación sin embargo sí que hay muchísimo mayor acceso a la información internet ha sido absolutamente disruptivo en todos los en todos los en todos los ámbitos un vehículo Entonces, creo que están muy, como siempre, tienen poca percepción del riesgo, sin embargo, tienen acceso a internet y tienen mayor capacidad de compra de seguros. Perfecto. Alex Machado pregunta, ¿qué estándar es recomendable utilizar para la gestión de riesgos? ¿ISO 31.000 o COSO-RN? Pues yo personalmente prefiero ISO 31.000 porque es absolutamente escalable, vale a cualquier empresa de cualquiera de los tamaños. Es decir, tienen bastantes similitudes, sin embargo, la ISO 31.000 es muy escalable, es muy flexible y vale para casi cualquier empresa de todos los tamaños. Vale. En Australia, por ahí, se utilizan otras. Vale. Bueno, Cintia nos pregunta sobre la presentación, que no ha podido conectarse a tiempo, que si podrá tener acceso a ella, la recibirás en tu correo electrónico probablemente durante el día de mañana. Mario Alberto Lagos nos traslada otra pregunta. ¿Cómo podría la gestión de riesgos apoyarnos en general, en generar, perdón, un modelo de negocios alineado a este segmento? Creo que esta pregunta va en relación a una pregunta que había realizado anteriormente, al referirse a ese segmento. No sé si se está preguntando. Al tema de la adquisición de seguros. Es el asistente que preguntó sobre los Millennial antes. Sí, la gestión de riesgos profesionalmente, alineada con la compra de seguros, puede ayudar a las empresas a hacer una compra mucho más eficiente y eficaz de seguros. A nivel profesional, la gestión de riesgos puede ayudar tanto como consultor interno de la empresa y experto comprador de seguros para manejar los riesgos de la empresa. Una de las áreas debe ser la compra de seguros y coordinarse con los responsables de compra de seguros o bróker. Y como consultor externo, bueno, pues para ayudar a las empresas en el área en el que ellos pidan la gestión del riesgo, la implementación. Tiene muchísimas áreas la gestión de riesgos. Yo estoy muy enfocado en la compra y en la transferencia al mercado asegurador. Pero hay gente que está muy enfocada también y utiliza este modelo de gestión de riesgo para temas de marketing, para ventas, para planificación estratégica. Es decir, cualquier punto, cualquier asunto en el que la incertidumbre esté presente, la gestión de riesgos es eficaz. Y además se está viendo que cada vez funciona más porque se está exigiendo y se está pidiendo en las ISOs de calidad. De acuerdo. Bueno, y esperamos a ver si llega alguna pregunta más. Vale. Mario Alberto nos pregunta. Para la parte de segmentación en el tema de gestión de riesgos, ¿qué material referencial se utiliza en España? Para la segmentación de riesgos, bueno, básicamente es la guía de la ISO 31000 y las herramientas de medición de la ISO 31000. Y a nivel de transferencia de riesgos, de nivel asegurador, bueno, pues todos los ramos en los que el mercado asegurador es capaz de dar una solución. Se analiza, por un lado, la responsabilidad, los riesgos de responsabilidad civil, los daños materiales, y ahí incluimos incendio, inundación, explosión, bueno, todos los tipos de coberturas de daños. Los riesgos personales, tanto de trabajadores como de terceras personas a través de coberturas de accidentes y vida. Los riesgos de circulación, los riesgos del transporte, los siniestros posibles de pérdida de mercancía. Los riesgos financieros, pero sobre todo en cuanto a la caución y al crédito, los riesgos cibernéticos de infracción y vulneración de la privacidad y del robo de datos. Y bueno, cualquier tipo de solución que tenga el mercado asegurador, al ser la ISO 31000 tan flexible, la compra de un seguro o la cobertura de riesgos se puede implementar para ese ramo. Vale. Fernando Altamirano nos pregunta sobre los tipos de seguros de las garantías extendidas por electrodomésticos que ofrecen tiendas como Saga Falabella y Ripley. No sé si podría sobre este caso concreto indicarle algo. Sí, no conozco, no sé de qué país son, pero bueno, básicamente las coberturas de riesgos extendidos, en España también lo hay, normalmente no son coberturas que se compren individualmente, se compren a nivel global. Van muy asociados en España, lo ofrece por ejemplo MediaMark, que es uno de los grandes distribuidores, como cobertura adicional. O también hay determinadas tarjetas de crédito en las que tú compras un producto y te da una garantía extendida. Bueno, pues básicamente lo que hace es replicar y extender por más tiempo, aquí legalmente las garantías son de dos años. Pues lo que hace esta cobertura es que si más allá de los dos años, es decir, a partir del tercer año o el cuarto año, en otros países me imagino que será otro tipo de plazos, hay un siniestro o una avería que podría estar cubierta por la garantía, pero que no lo está porque ha caducado la misma o se ha extendido el plazo, pues dan este tipo de cobertura. En España, London General Insurance, que es una aseguradora inglesa, pues lo está vendiendo a través de los mayoristas. Lo estuvimos analizando hace unas semanas con unos compañeros. AIG, que es internacional, lo conocerán en toda Latinoamérica, tiene una gran cobertura. Pero son coberturas generalmente muy grandes y cuando se compran de manera individual son delicadas porque son muy caras y es, bueno, pues los proveedores de reparación no suelen ser los originales, etc. Es algo a analizar desvalidadamente. Perfecto. Y bueno, para ir finalizando, Alison Maribel Suazo pregunta, ¿la gestión de riesgos, cómo ayudaría a quitar la opinión de que las aseguradoras no pagan? Ah, fenomenal. Gran pregunta. Sobre todo, este es el riesgo del prototipo, el estereotipo. Básicamente, lo que podría hacer es, cuando uno contrata, se hace un análisis de riesgo previo y se contrata un seguro, cuando se conoce el riesgo en el que uno está interesado, analiza las causas y las consecuencias. Entonces, cuando compramos una póliza de seguros, con el análisis de riesgo, vamos a dar una información a la aseguradora muy amplia y vamos a comprar cobertura, no vamos a comprar un seguro de incendio en general. Vamos a comprar una cobertura en la que se sepa exactamente bajo qué determinadas circunstancias vamos a estar cubiertos. Una vez que hemos comprado la cobertura, vamos a hacer otra vez el siniestro, vamos a hacer otra vez una evaluación y vamos a ver que hay un riesgo residual. Es decir, que hay determinadas coberturas que nuestro seguro no lo cubre. Entonces, vamos a eliminar esa percepción de que las aseguradoras no cubren, simplemente es que no tenemos contratado una garantía. No obstante, a veces ocurre que por personas, por gabinetes periciales que han cometido un pequeño error, por un tramitador que no se ha dado cuenta, bueno, pues por pequeños errores que pueden ocurrir, hay medidas que se toman en la gestión de riesgo para paliar ese determinado riesgo. Es complicado, es como un contraseguro. Si yo me enfrento al riesgo de que una compañía no haga una buena valoración o que no haga bien su trabajo, ¿cómo me protejo? Bueno, pues yo, por ejemplo, tengo una solución que es una segunda peritación y todos los gastos judiciales para una pequeña demanda. Entonces, bueno, es ir midiendo esas demandas. Básicamente, cuando las aseguradoras no pagan, no es que no paguen porque no cubren, es por un problema de las expectativas del cliente, que no ha leído detalladamente las coberturas o que ha comprado una póliza o una cobertura que no le estaba cubriendo lo que él esperaba. Si un contrato cubre un siniestro, la aseguradora paga ahora, más tarde o en un juzgado, pero terminan pagando siempre. Vale. Bueno, nos ha entrado aquí una última pregunta. En el último momento le damos respuesta ya para cerrar. Fernando Altamirano nos traslada a la siguiente cuestión. ¿Cómo se relacionan los seguros con la continuidad del negocio? Bien, pues cuando uno tiene un siniestro muy grave, por ejemplo, supongamos que tenemos una fábrica y tenemos un incendio, nuestra actividad se paraliza. Entonces, si esa actividad se paraliza durante… o sea, tenemos dos tipos de gastos. Por un lado, los daños materiales directos, es decir, el incendio, reparar todo, poner todo en marcha, y todos los gastos indirectos que nos ocasiona el siniestro. Posibles indemnizaciones, nóminas que hay que seguir pagando mientras la fábrica se pone en marcha, impuestos, alquileres… Si ese siniestro se dilata en el tiempo, es posible que nuestro negocio esté en peligro, porque si no somos capaces de generar la suficiente facturación, la suficiente caja para pagar, podemos entrar en una quiebra. Pero es que si estamos durante mucho tiempo y no tenemos el dinero suficiente para poner nuestra fábrica en marcha, nuestros competidores nos van a quitar cuota de mercado. Y no vamos a poder hacer frente a esto. Pero vamos, esto es un incendio y también puede ser una pérdida de una importación en un navío. Si se nos pierde la carga y tenemos la cadena de suministro parada y no tenemos una cobertura de riesgos adecuada para hacer frente a ello, pues es posible que nuestro negocio esté en serio riesgo. No sé si he respondido bien la pregunta. Pero vamos, básicamente, en empresas pequeñas el seguro es el instrumento financiero que nos va a dar la capacidad para poder tener dinero suficiente para hacer frente a esto y que la continuidad no se ponga en peligro. Vale, pues muchas gracias por tus aclaraciones, Sergio. Muchas gracias también a todos los asistentes. Y nada, les recordamos que para cualquier duda, consulta, sugerencia, nos pueden escribir a admisión.ealde.es o contactarnos por redes sociales o en el teléfono que figura en nuestra web. Un saludo. Gracias, buenas tardes a todos.